El Fondo de Infraestructura Social Me voy a permitir hacer alguna serie de consideraciones para que ustedes que tienen muy buen ojo vean desde allá, aquí en la pantalla, alguna serie de comentarios, comparativas, cifras, con el propósito de que ustedes tengan toda la información y se pueda valorar en su justa dimensión este esfuerzo que hace el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Infraestructura Social. La Secretaría de Infraestructura Social, que encabeza la Secretaría Robles y quien ha tenido un especial cuidado en que esta estrategia del Fondo de Infraestructura Social verdaderamente tenga un impacto real en la población que vive en pobreza extrema y que desafortunadamente sigue viviendo con alguna de las carencias. En el marco de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de la República, se identificó la necesidad de establecer una política social integral que tuviera como objetivo el convertirse en acciones, productos y resultados sustantivos. Una política social, una política social de orden, conducción y uso eficiente de recursos que priorizaran la atención a los sectores más rezagados en el ejercicio de sus derechos sociales. El presidente de la República impulsó la construcción de un nuevo concepto, federalismo social, promovido por la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, al tenor de conseguir resultados que incidan en la calidad de vida de las personas. El federalismo social es el esfuerzo coordinado de la federación con estados y municipios de marcaciones territoriales para conjuntar recursos y capacidad institucional. El federalismo social es la potencialización de las estrategias y acciones implementadas para combatir la pobreza y disminuir la desigualdad en todas las regiones del país. México viene implementando desde diciembre del 2012 una política social de nueva generación para superar el asistencialismo y construir salidas productivas con base en la cultura emprendedora y la dignidad de nuestra gente. Una política social que impulsa sólidos esquemas de coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno con el propósito de lograr esquemas más eficientes de inversión en el gasto público y mover los indicadores de pobreza y carencias a nivel territorial. La construcción del federalismo social ocurre precisamente en el marco de la política social de nueva generación que tiene a bien considerar entre sus principales instrumentos la coordinación activa de los gobiernos federales, estatal y municipales con el objetivo de propiciar la participación conjunta basado en metas y objetivos comunes. El federalismo social articula la estrategia de planeación de la CEDESOL armonizando los objetivos de los tres órdenes de gobierno para alcanzar las metas deseadas, el combate a la pobreza extrema y el abatimiento de indicadores para así incidir de manera coordinada y eficiente en la mejora de calidad de vida de las personas mediante la disminución de sus carencias sociales. Las leyes tienen que ser aplicadas y los derechos garantizados a través de una coordinación de las responsabilidades asumidas con las capacidades y recursos ya existentes. Lo antes mencionado nos permite desear un federalismo eficaz y eficiente que tenga los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas funcionales donde cada uno de los involucrados asuma su papel y a partir de grandes metas y objetivos comunes incidan en un México donde impere el desarrollo social. El federalismo social que impulsa el presidente Peña a través de la Secretaría de Desarrollo Social es eficaz y eficiente dado que vincula y articula las políticas sociales entre los tres órdenes de gobierno para alcanzar las metas y los objetivos. 4. Fortalece la capacitación de gobiernos estatales y presidentes municipales para una mayor coordinación presupuestal. 5. Fomenta la planeación local y presupuestal con impacto en la reducción de carencias y aumenta el ingreso a los municipios y a las entidades federativas. 6. Promueve el cuestionario único de información socioeconómica como una herramienta universal de focalización de los beneficiarios. 7. Construye el padrón único de beneficiarios, el cual contiene todos los programas sociales de los tres órdenes de gobierno, este en proceso. 7. Implementa el sistema nacional de programas sociales, también este en proceso. 8. Impulsa la participación social para la planeación, instrumentación y seguimiento de política social. 9. Un ejemplo fehaciente del quehacer del federalismo social es la reforma a la ley de coordinación fiscal, específicamente la reorientación del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. 9. La reforma estableció las directrices para una focalización más efectiva de los recursos del citado Fondo para el combate a la pobreza, destinando el recurso a la población en pobreza extrema a localidades de muy alto y alto rezago social y a zonas de atención prioritaria. De 1998 al 2014, esto es muy importante, los recursos del Fondo del FAIS se han quintuplicado al pasar de 10.401 millones de pesos a 57.912 millones de pesos. Con estos recursos se identificó una oportunidad para obtener los alcances de los esfuerzos en el abatimiento de las carencias sociales en educación, salud, alimentación, calidad en la vivienda y servicios básicos, mediante la coordinación y colaboración, repito, entre los tres órdenes de gobierno. Antes de la reforma, esto también es muy importante, sólo el 12% de los recursos de este fondo se gastaban en localidades de alta y muy alta marginación. Rosurrayo, el 12% de los 57 mil millones de pesos. Y sólo el 26% de las obras correspondían a proyectos de infraestructura social básica. Repito, 26%. De acuerdo al Coneval y a la Auditoría Superior de la Federación, era necesario desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de control interno de las administraciones municipales, ya que la debilidad de estos propiciaba de manera significativa las insuficiencias en la calidad de la gestión y la transparencia de los fondos federales operados por los municipios. Con la publicación de lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, el 14 de febrero del 2014, se establecieron tres clasificaciones de los proyectos del FAIS, de acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de carencias sociales, que es inversión directa, indirecta y complementaria. Se busca al menos que el 70% de los recursos se destinen para la realización de obras que contribuyan al mejoramiento de los indicadores de carencias. Los cambios normativos también involucraron los siguientes puntos. Una nueva fórmula de distribución en la que se prioriza la incidencia de carencias sociales y premia la buena gestión de los estados y los municipios. Esto también es muy importante. Anteriormente, estados y municipios que avanzaban en el combate a las carencias o mejoraban sus indicadores, en la actualización, cada año recibían menos recursos. Hoy los municipios y las entidades federativas que mejoren sus indicadores en base a las carencias que mide, obviamente, el CONEVAL por disposición de la Ley General de Desarrollo Social, estarán recibiendo más recursos. Es decir, ahora se premia la eficiencia, no se premia la ineficiencia. La integración de herramientas para el fortalecimiento de la planeación y seguimiento de los recursos. Publicación de los informes anuales de rezago y de pobreza. Hoy la CEDESOL publica anualmente estos informes en el Diario Oficial de la Federación. Asignación de nuevas obligaciones para la CEDESOL, entidades y municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para la mejor operación y seguimiento de los recursos. Implementación de la matriz de inversión para el desarrollo social. Herramienta de seguimiento a la planeación de recursos y promoción de la concurrencia. Es decir, ahora sabemos en qué están invirtiendo todos los municipios en el país y a través de esta matriz de inversión de desarrollo social podemos generar primero un esquema de planeación, después de seguimiento, supervisión, que posteriormente le ayuda, obviamente, a la Auditoría Superior de la Federación. Implementación de matriz de inversión de desarrollo social, la que hemos comentado. Las cifras, después de todo esto, demuestran el acompañamiento permanente de la CEDESOL con las entidades y los municipios para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, dado que el fondo transitó de una naturaleza opaca y sin información ante la Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL a uno de los que se ejercen de manera transparente, eficiente, obviamente, hacia el gasto social entre los tres órdenes de gobierno. Mientras que en el cuarto, voy a hacer una serie de comparativos muy importantes y muy interesantes. Mientras que en el cuarto trimestre del 2013, el sistema de formato único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registraba 46 mil proyectos de 1.200 municipios, hoy el mismo sistema de la Secretaría registra casi 100 mil proyectos de 1.832 municipios. Es decir, de 2013 a 2014 se registraron dos veces más proyectos y 50% más municipios en el sistema. Esto quiere decir que estamos ordenando el gasto público proveniente de los impuestos de toda la gente. Por rubro de gasto, mientras que en el 2013 el 13.2% de los recursos del fondo se dirigieron a proyectos de agua, saneamiento, el tercer semestre del 2014 era el 19.3%, es decir, casi el 20%. En el caso de vivienda y asistencia, en el 2013 se registraron 20 mil proyectos, mientras que en el 2014 se destinaron alrededor de 35 mil proyectos. La implementación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social hoy registra el seguimiento de más de 50 mil millones de pesos. Gracias a la nueva normatividad, se prioriza la realización de proyectos que contribuyen a mejorar la carencia de servicios básicos de calidad y espacios en la vivienda, potenciando los alcances de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Con estos cambios, la CEDESOL, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales están promoviendo el uso eficiente de los recursos federales hacia un objetivo común, cerrar las brechas de desigualdad. Esto es muy importante. Y mejorar la calidad de vida de las comunidades con mayor rezago y pobreza en el país. Hoy los resultados apuntan a que el 79% de los demás de 100 mil proyectos de infraestructura social básica contribuyen de manera directa a mejorar los indicadores de pobreza asociados a la provisión de servicios básicos y mejoramiento en la calidad de la vivienda. Además, el Fondo de Infraestructura Social Estatal, ojo aquí, el Fondo de Infraestructura Social Se divide en Fondo de Infraestructura Social Estatal que administran los gobernadores y Fondo de Infraestructura Social Municipal que administran los presidentes y presidentas municipales. En el caso del Fondo de Infraestructura Social Estatal, reportó una concurrencia de casi el doble de la inversión por cada peso que se invierte los estados a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal se sumaron 95 centavos de otras fuentes para la realización de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso literalmente que pone un estado, se mezclan recursos con otros fondos y otros programas y entonces se genera una inversión de peso a peso para abatir carencias en entidades federativas. Lo mismo sucedió con el Fondo de Infraestructura Social Municipal que tiene una coinversión de casi, con una referencia de un peso a 50 centavos. Esto quiere decir que el fondo que originalmente es de 57 mil millones de pesos para el 2014 o fue, tuvo una coinversión que casi alcanzó los 100 mil millones de pesos. De ahí la trascendencia de este fondo. Estamos hablando de una cantidad muy considerable de recursos que, aunque no administra la SedeSol directamente, es la que genera la planeación, supervisión a través de estados y municipios. Gracias a la estrategia de comunicación y coordinación que promueve la SedeSol, la Secretaría ha recuperado su papel como eje conductor de las acciones de política social a través de capacitaciones de talleres, videoconferencias, con el fin de orientar y fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales. Finalmente, la estrategia de operación del FAIS contribuyó en mejores resultados a la Cruzada Nacional contra el Hambre a través de la apertura de conceptos en los lineamientos del fondo, impulsando obras de comedores comunitarios, huertos, infraestructura productiva. Asimismo, se facilitó la coinversión de los territorios de la estrategia y se brindó orientación a sus presidentes municipales. Hoy, de los 1.012 municipios que son parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se tiene información para el 95%, que equivale a 34 mil millones de pesos, 90% de los recursos disponibles de este fondo. Gracias a la reforma y citando al Coneval, la SedeSol hizo un sustancial esfuerzo de coordinación que direccionó los recursos a infraestructura social básica sin precedente, asociado con los indicadores multidimensionales de la pobreza. Los lineamientos establecieron mecanismos, procedimientos y responsabilidades para el uso eficaz y eficiente de los recursos y el catálogo del fondo permitió identificar la incidencia de dichos proyectos en los indicadores de carencias sociales definidos por el Coneval. Como ha mencionado la secretaria Robles, el reto no sólo es administrar el combate a la pobreza desde los tres órdenes de gobierno en el marco de un federalismo complejo y plural. Se trata también de una cuestión de dignidad y de ciudadanía. El presidente Peña lo señaló con claridad al arranque de su gobierno. No venimos a administrar, venimos a transformar. Y la transformación que se ha dado del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social con estos resultados claros y medibles es muestra de ello.